¡Hola! Hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comes y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial, realmente me gustó mucho. Pero hubo una parte que no la entendí muy bien. Esa escena en que se dan cuenta de que son libres y corren. Melvin, la cebra, está adelante y atrás lo sigue Alex, el león. Y de pronto, el león salta y muerde a Melvin. ¿Por qué habrá hecho eso? Quizás tenga algo que ver con eso que la maestra nos explicó el otro día sobre lo que comen los animales, ¿no? Eso que llamó redes tróficas. Ustedes ya estudiaron que las plantas fabrican su propio alimento y que por eso se las llama productores. Ahora bien, tanto nosotros como los animales no creamos nuestro alimento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo compramos en el mercado. Sí, pero si bien podemos comprar la comida en una tienda o en el mercado, los animales no. Entonces, ¿de dónde lo obtienen? Algunos comen pasto o hierba y otros cazan animales, es decir, comen carne. Muy bien, pero ningún animal puede fabricar su propio alimento, por lo que a los animales se los llama consumidores. Como bien dijo Maiko, dentro de los consumidores hay a su vez tres grupos. Los herbívoros, como la jirafa, la cebra y el rinoceronte, entre otros, que comen vegetales. Los carnívoros, que a su vez se alimentan de los herbívoros, como por ejemplo el león, el tiburón o las serpientes. Y finalmente, tenemos a los osos, o inclusive nosotros, los seres humanos, que comemos tanto vegetales como carne y nos llamamos omnívoros. ¿Notaste que todo esto de alimentación de cada uno es como los vagones de un tren? ¿Por qué? Porque está la locomotora, que serían los productores. Atrás vienen los herbívoros, detrás los carnívoros y atrás los descomponedores. No olvides a los omnívoros, que podemos comer una cosa y la otra. Y además los descomponedores comen tanto vegetales como animales muertos. Ahora, si pensamos en la película de Madagascar, ¿Entiendes por qué el león Alex quería comer a la cebra Melvin? Sí, a la cebra y al león. Al sentirse libres, se les despertó el instinto de cada uno. Y como el león es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, le saltó encima. Muy bien, qué suerte que se dio cuenta a tiempo. ¡Uy, eso me dio hambre! Suscríbete para ver más videos como este y contesta nuestra pregunta. ¿Cuál es tu comida preferida? ¡Hasta pronto!